Hoy hemos venido a Madrid a probar el Hashtag 3, el segundo modelo de la marca Smart. La marca Smart es la marca que de antes teníamos y conocíamos como webmarca de Daimler y ahora Daimler ha hecho un acuerdo con Gili, el grupo más importante de fabricantes chinos y hacen este tipo de vehículos eléctricos 100%. Ya en su momento probamos el Hashtag 1, que nos gustó muchísimo, es un SUV eléctrico 100% y esta es la versión Coupé, que es el Hashtag 3, que lo vemos claramente en la caída del techo, que es una caída redondeada, pero este Hashtag 3 es más largo, mide 4,40, es más ancho, mide 1,85 y es un poquito más bajo porque mide 1,56 de alto. Este 2024 la marca Smart ha cumplido 25 años del lanzamiento de su primer modelo, el Smart 4 Too, un biplaza de diseño original que incluía lo último en tecnología y un nuevo sistema de seguridad patentado por Mercedes-Benz. Esta nueva etapa de la marca Smart comenzó su carrera hace apenas tres años y en 2023 lanzó su primer modelo al mercado, el Hashtag 1. El lanzamiento fue todo un éxito y las listas de espera se alargaron más de lo esperado. Y ahora, un año después, llega al mercado el Hashtag 3, la versión Coupé del Hashtag 1, un vehículo más emocional y deportivo, más largo y más ancho, que comparte con su hermano muchos detalles técnicos como la batería y el motor, pero que por su diseño y aerodinámica ofrece mayor autonomía. Hemos entrevistado a Alberto Olivera, CEO de la marca para España, que nos ha dado una visión general de Smart y su desarrollo en nuestro país. Háblanos del Hashtag 1 y cómo ha ido este el primer casi año en el mercado. Pues nada, lo primero bienvenido es por venir hoy a la rueda de prensa en Madrid. Efectivamente, ya hemos, ahora no hemos hecho un año ni siquiera, empezamos en julio del año pasado a lanzar el nuevo modelo de la nueva Smart, este renacimiento de la marca donde hemos lanzado el primer compacto del segmento B, totalmente eléctrico, con el Hashtag 1, empezamos la comercialización en julio del año pasado y a día de hoy, o hace unos días, llegamos a comprar 800 coches matriculados. Una experiencia que ha sido apasionante, lanzar una marca nueva a través de un modelo de negocio diferente, una experiencia para el cliente omnicanal, donde puede hacer la compra del coche a nivel digital, analógico, apoyada en 25 puntos de venta en España y en definitiva estamos muy contentos, no porque lo digamos nosotros que lo podamos estar, sino porque las opiniones de los clientes actuales ya propietarios de estos 800 coches son muy buenas. Y bueno, el Hashtag 1, como decimos, lleva apenas 7 meses en el mercado y ya venís con el segundo, que además es una versión más deportiva y más coupé. Hablanos un poco del Hashtag 3. Bueno, el Hashtag 3 es la evolución del Hashtag 1, digamos que son como animales diferentes, de hecho el avatar, uno es el zorro y el otro es el guepardo, ¿no? En el caso del Hashtag 3, que es el guepardo, le hemos puesto al guepardo porque es un coche rapidísimo, deportivo, muy emocionante. Como dato, en la versión Bravus, el coche accedería de configuración en 3,7 segundos. Muchos deportivos no lo hacen. Muchos deportivos, estamos hablando de niveles de superdeportivos, con lo cual es un coche que para el día a día es en tu entorno urbano o ya puedes viajar porque tienes una autonomía superior a 400 kilómetros, pues un coche tremendamente divertido es más ancho, más bajo y más largo que el Hashtag 1, es un concepto diferente y nada, estamos poniéndolo estos días en marcha, lanzándolo. La parte positiva respecto al Hashtag 1 es que los clientes que quisieron comprar Hashtag 1 tuvieron que esperar un tiempo hasta que llegaron las primeras unidades. En el caso del Hashtag 3 hemos aprendido y ya tenemos unidades con entregas inmediatas de todas las líneas y todos los colores. Que lleváis muy poco tiempo en el mercado, aunque realmente os habéis unido a Smart este año precisamente, como habéis comentado, hace el 25 aniversario y bueno, vamos a esperar más modelos, vamos a ver algún biplaza, vamos a ver algo nuevo por ahí o no nos puedes contar nada. Bueno, lo que os puedo contar es que nosotros hemos venido para ser un jugador serio, digamos en el mundo de los vehículos eléctricos, efectivamente nuestro compromiso es lanzar un coche por año, ¿vale? Hoy el 24 ya tenemos el Hashtag 3, el año que viene tendremos otro vehículo, el siguiente otro y respecto al biplaza pues todavía hoy el Ford 2 comercializado por Mercedes-Benz se puede comprar, no sé qué, aunque hay unidades en el mercado y todavía no podemos confirmar, digamos, si hay un sucesor o no de Ford 2, todo el mundo quiere que continuemos con el icono, ¿no? Efectivamente. Y nadie quiere prescindir el icono, pero hoy mismo lo que estamos es concentrados en hacer la marca más grande, digamos que hay muchos clientes de Hashtag 1 y Hashtag 3 que nos dicen, oye, por fin haces un coche que se ha dado a mis necesidades porque la marca me encantaba, pero para mí los coches que tienes antes eran muy pequeños, ¿vale? Entonces estamos viendo nuevos clientes que compran estos coches, pero obviamente no nos olvidamos de todos los fans de la marca que han seguido files al icono durante los pasados 25 años y estamos trabajando para que sea posible, pero no lo podemos confirmar si va a haber un sucesor o no. Y además, una cosa muy importante, salís a un precio muy competitivo y con una propia ayuda vuestra, vuestro propio plan móvil con un descuento en todas las unidades. Efectivamente, bueno, esto te obliga, digamos, el Estado, para que los clientes puedan acoger a las ayudas móviles, nosotros debemos dar un descuento de 1.000€ más impuestos, ¿no? Y tenemos, como ha dicho bien, salimos con un precio competitivo en el mercado, empezamos con el Hashtag 3 en la batería pequeña en 38.100€, comenzamos, además de esto, pues el cliente se puede beneficiar de la ayuda móviles que llega hasta 7.000€. El frontal nos recuerda a su hermano, con la forma de una cara sonriente, con una parrilla activa aún más grande, además de unos grupos ópticos más grandes y profundos de tecnología LED unidos por una línea. El lateral destaca por el techo curvado y unos pasos de ruedas circulares muy marcados. Los tiradores enrasados salen cuando nos acercamos al vehículo y una peculiaridad muy llamativa de este Hashtag 3 es que no necesitamos arrancarlo. Una vez nos acercamos al vehículo, se abre y cuando estamos sentados, le damos al mando de selección de marcha y el vehículo comienza a rodar. Al final repetimos la misma operación, en este caso ponemos la posición P en la palanca de marchas y al alejarnos el coche se apaga. El techo es de cristal, lo que permite una entrada extra de luz en el habitáculo. Las puertas no tienen marco como es habitual en los coupé. El logo de la marca lo encontramos en los laterales de los faldones delanteros, pero no en el frontal ni en la trasera, donde solo tenemos el nombre de la marca. En la trasera vemos que el alerón está integrado para mejorar la autonomía. Los faros están unidos, como en la parte delantera, con un diseño de píxel. Si pasamos al interior, el diseño es minimalista, muy cuidado y nos ofrece una sensación de orden y control. En el salpicadero tenemos una pantalla de 9,2 pulgadas en el cuadro de instrumentos, una pantalla central de 12,8 pulgadas y una pantalla reflejada en el parabrisas de 10 pulgadas, lo que conocemos habitualmente como Head-Up Display. Hay líneas de LED en mitad del salpicadero y por su borde de abajo. Los asientos tienen un diseño deportivo y el volante es achatado por abajo. La consola entre los asientos delanteros es de diseño fluido y se une con la consola central, permitiendo una guantera abierta bajo la misma, además de dos guanteras cerradas en la parte superior. Los asientos traseros son cómodos y tienen salidas de aire acondicionado. El Hashtag 3 tiene dos maleteros, uno trasero de 370 litros y uno delantero de 15 litros. Se ofrecen dos baterías para este Hashtag 3 y tienen capacidades de 49 kWh y 66 kWh, con 200 kWh o lo que es lo mismo, 272 caballos de potencia para los cuatro acabados disponibles y una potencia de 315 kWh o 428 caballos para el acabado más deportivo, el Brabus. La autonomía de la versión de 49 kWh es de 325 kilómetros y la del resto de acabados supera los 425 kilómetros, excepto la versión Brabus que por su potencia ofrece 415 kilómetros de autonomía. Todas estas autonomías están homologadas según el ciclo WLTP. Hemos probado la versión Brabus, que es la versión más potente y deportiva de este Hashtag 3. Nos ha gustado mucho, las sensaciones que transmite son muy buenas, ya estamos hablando de vehículos eléctricos que nos transmiten sensaciones parecidas a los coches de combustión, con una autonomía de 400 kilómetros que ya nos podemos empezar a plantear realizar viajes largos con este coche sin problemas y que también nos da la opción de carga rápida para que si nos pasamos de esa autonomía podamos cargar y que no tengamos que hacer una parada de más allá de 20-30 minutos. ¡Gracias!